¿Qué piensa usted de la reducción del Congreso? Como sesionan todos los congresos del mundo. Colombia no es el único país con COVID, que yo sepa, pero sí es el único país del mundo que tiene cerrado su Congreso funcionando en una plataforma. Y es el único país del mundo donde los congresistas se quedan en su casa y no obstante cobran gastos de representación. En dos ocasiones he presentado el proyecto de eliminación del gasto de representación del salario de los congresistas que se queden en su casa sesionando desde una maca. Y tú quieres sesionar desde una maca y quieres espichar dos veces un botón diciendo presente, quédate, si es que eso es lo que quiere la mayoría del Congreso, así desvergonzadamente, pero por lo menos devuelva 14 millones de pesos mensuales que les pagan porque da por gastos de representación, es decir, para desplazarse, para estar en otra ciudad y asistir al Senado de la República. No, no quisieron. Entonces ellos hablan de reducir el Congreso, pero al mismo tiempo votan negativamente esta proposición que yo presenté, que es reducir 14 millones de pesos a tipos que se quedan sesionando, pues no sesionando, es pichando un botón desde una maca y respondiendo una lista desde una maca. ¿Por qué? Ese es el Congreso Virtual. Usted imagínese al señor en las sabanas de Sucre, senador, después de almuerzo va y se acuesta en su hamaca y le dice al asesor, hombre, jefe, conteste, conteste, que lo están llamando a lista, el majo, no joda, vea, y va, es pichando el botón, presente, presente, y listo, y apaga el computador y le paga 14 millones de pesos mensuales de gastos de representación. Eso es el Congreso Virtual, no es nada más. Y obviamente para el gobierno es muy cómodo y muy fácil porque esto atomiza a los congresistas, y cuando los congresistas no se encuentran, pues no pueden hacerle contrapeso, fuerza, equipo, a un gobierno que controla los recursos, que controla el presupuesto y muchas cosas más. Por eso es tan conveniente para el gobierno. Y ya el gobierno y Carrasquilla están pensando, tengámoslos en una plataforma que no se puedan unir para hacernos contrapeso y le metemos el IVA a la canasta familiar a los colombianos y no podrán volver a unirnos ese tipo de medidas tan importantes. Por eso lo quieren virtual y por eso no dejaron que redujéramos el salario de los congresistas en dos ocasiones. Y los responsables de hundir esa iniciativa, está ampliamente divulgada en la prensa, porque la prensa lo reportó, es el gobierno y su bancada gobernista. Claro. Ustedes me permiten... Puérame contestarle eso a Rodríguez, que es el populismo que está llegando, Rodríguez. Quería cambiar el punto de la gente. Dice perfectamente que los gastos de representación que tienen los congresistas son constitutivos de salario, como son los gastos de representación que tienen los magistrados y que tienen los... Usted no sabía, Rodrigo, que los magistrados tienen gastos de representación y le va a explicar el... Pues entérese, es bueno que se entere para que lo sepa. Tienen gastos de representación porque tributariamente en Colombia hubo un tiempo donde los gastos de representación tributaban distinto. Y por eso los salarios se diferenciaban en gastos de representación y salario. Hoy son exactamente lo mismo. Se cotiza y se paga exactamente sobre lo mismo. Es totalmente inconstitucional y completamente ilegal, a la luz de todos los tratados internacionales del trabajo, que usted le baje el salario a quienes están trabajando. La teoría de Rodrigo es totalmente aberrada y él lo sabe perfectamente porque tendría que bajarle los gastos de representación también a los magistrados. Pero imagínese además el ejemplo que usted le estaría dando a los colombianos donde usted le dice, todos los empleados que usted tenga trabajando virtualmente, bájenles el salario por ahí en un 30 o 40%. No señor, esos no son los mensajes que uno puede dar en medio de estas dificultades que tiene el país. Lo lógico es que la virtualidad se apoye, se defienda como un mecanismo de prevenir la pandemia. Miles de colombianos están trabajando hoy por la virtualidad. ¿Qué tal el precedente de que el Congreso les bajó el salario y que entonces todos los empleadores en este país tienen el derecho a bajarle el salario a todos los que estén trabajando virtualmente? Yo creo, Rodrigo, que eso es absolutamente inevitable. Eso, los congresistas de Colombia son los únicos en el mundo. Todos los tratados internacionales firmados y ratificados. Los tratados de Colombia se amparan en el salario de la gente más pobre con el argumento de que ellos también se van a bajar y se lo bajan a ellos. ¿Cómo le vas a decir eso a un señor que se gana un salario mínimo de que si le bajan el salario al congresista también se lo van a bajar a él, paloma? El 20% para pagar. Los congresistas que renuncian a 14 millones de pesos mensuales cuando tienen la circunstancia de quedarse rascándose la barriga en su casa. El impuesto permanente para el salario de los congresistas y los altos salarios del Congreso. Yo me pregunto una cosa. ¿Qué es la manera de hacerlo legal, Rodrigo? Haga las cosas ilegalmente y sin comunicarse. Los amigos en el centro siempre tienen un pretexto allá en el inciso tercero. Es como el papá, siempre tiene un problema. No, no, es que existe la dificultad para pagarle la matrícula al niño. Y usted no tiene que respetar. Siempre tiene un problema para hacer el mercado. Siempre hay un problema para comprar la matrícula. El señor siempre tiene un problema para darle plata al niño para que coja el bus y vaya al salario. No haga populismo. Permítanme, los dos senadores. Sí, senadores. Sí, senadores. Esto sobre el salario de los congresistas y de los altos funcionarios. Oiga, oiga, yo me pregunto qué pensará un colombiano. Y ya, pues estos señores del Centro Democrático están gobernando. ¿Por qué no se hablan de cosas que van a hacer? Porque le tumbó la Corte Constitucional, Rodrigo. ¿Por qué no le cuentan a los colombianos que la Corte Constitucional se entretene a que pagar el impuesto? Lo tumbó. Lo tumbó la Corte Constitucional, Rodrigo. Lo tumbó la Corte Constitucional. Usted lo sabe. Senadores. Usted lo sabe, senador Rodrigo. Lo tumbó la Corte Constitucional, que era, entre otras, sujeto a pagar ese impuesto. Senadores, hago una moción de censura para los dos en ese momento. No, vamos a hablar de la JET. Y muy rápido, porque el tiempo también se agota aquí en el programa Golpe de Opinión. Senador, empecemos por Paloma Valencia. El referendo que plantea Uribe sobre la JET. ¿Qué es lo que le proponen los colombianos? Bueno, no. Primero quiero decir que la canasta, el IVA, la canasta familiar, no se cayó por Rodrigo Lara. Se cayó por el presidente Uribe y el Centro Democrático. Que fuimos el IVA primero en oponerse, Rodrigo. Pero si el gobierno es de ustedes, Paloma, el ministro Carrasquilla es de Uribe. Todos los ministros son de ustedes, Paloma. ¿Cómo van a ser ustedes oposiciones? Pero nos opusimos, como partido nos opusimos, y por eso ni siquiera... ¿Cuándo quieren que no pudieron? No, Rol, digo, porque nos hemos opuesto siempre. El único presidente que no tocó al IVA fue el presidente Uribe. El presidente Santos lo subió al 19%. No se lo olvide, el gobierno que usted apoyó. No, Rol, yo sí que peleé con Santos. Yo tenía una pelea permanente con Santos. ¿Me pueden decir todo menos Santista? Yo tenía disputa permanente con Santos. Y eso creo que consta en la prensa y todos los colombianos lo saben. Pero bueno... Hablemos de la JET, senadores. Hablemos de la JET porque se nos acaba el tiempo y creo que es un tema muy importante en el país. Lo que propone Uribe en materia de la JET y lo que propone el otro referendo. Senadora Paloma, holense. Nosotros creemos que la JET necesita unas reformas sustantivas o incluso derogadas. Ese es un esperpento jurídico que no tiene ni piel ni cabeza. Llevamos tres años de funcionamiento donde no hay ningún resultado que mostrar. Lo único es que dejaron libre a Santrich y que hoy es la cabeza de una organización criminal que asesinó a colombianos. El segundo resultado es que las FARC están tratando de convertir a la JET en el sepulcro de todos los procesos que se llevan en este país. Cuando hay pruebas con las declaraciones de rasguño sobre la vinculación del crimen de Estado que se cometió contra Álvaro Gómez, la participación de los carteles de Cali de manera activa, ahora pretenden sepultarnos todo en la JET para que no haya responsables, no haya ninguna verdad. Pero además estamos descubriendo que los aficionados al Acuerdo de La Habana están saliendo del clóset. Antes nos decían, no es cierto que vaya a haber criminales de lesa humanidad en el Congreso. Pues hoy no es solo cierto, sino que lo defienden. Un criminal, confeso, que no ha dicho ni siquiera la verdad, que no ha pagado un solo día de cárcel, ni de pena de esas que les quieren poner de cortar el paso, ahora lo tenemos en el Congreso y hay que decirle, congresista, Yo pregunto, si el muerto no fuera conservador, sino de otro partido, también nos habían puesto eso. Y a mí me queda la duda sobre ese sector samperista que decía que sabía que las Farc habían matado a Álvaro Gómez. Lo sabían antes de firmar los acuerdos y ocultaron esa información para que el país, sin saber de los crímenes que han cometido las Farc, les dieran impunidad. A mí me parece muy grave y inmoral lo que está pasando en este país en ese respecto. Lo mismo, senador Rodrigo Lara, sobre la JEP en su referendo. Yo creo que la JEP necesita unas reformas. Yo creo que es importante, por ejemplo, ampliar el número de jueces que tenga origen en sectores militares que conozcan el derecho operacional. Esas reformas que favorecen a los militares... No, pero no me votó ese proyecto, me votó negativamente. Ya voy a explicar, porque, ya a ver, no. No, yo les propuse a ustedes que presentáramos un proyecto para crear una sala para militares, porque yo fui el que resolvía en la JEP el problema de los militares. Yo introduje... ¿Cómo lo presenté? Yo estoy votó negativamente, ¿cómo va a decir? Ya le voy a explicar por qué. ¿Por qué? No, es que su proyecto usa a los militares, pero termina haciéndole daño a los militares. Yo creo que, mire, yo resolví el problema de los militares de Colombia en la JEP. Yo introduje, yo diseñé con puño y letra mía el principio de responsabilidad de mando, que hace que hoy los militares hayan encontrado un marco en materia de responsabilidad de mando que evite arbitrariedades e injusticias. Yo introduje el derecho operacional en el marco normativo para investigar y juzgar a los militares, lo cual ha permitido que decenas de miles, perdón, de militares que estaban detenidos y presos y que estaban enfrentando juicios y hayan podido resolver su situación jurídica. Entonces, pues, eliminarla le hace un daño inmenso a los militares que ya resolvieron su situación. Y es un poco la repetición, básicamente, de usar a los militares para hacer política y de mandarlos a su propia suerte, que enfrenten su propia suerte. El proyecto de Paloma es un tema complejo de explicar, pero básicamente quería eliminar el elemento de verdad en la JEP, para la sanción alternativa que daban los militares, que era básicamente mandarlos a la Corte Penal Internacional. Yo no creo que una discusión... ...de la ley de la JEP terminar. Eliminando el elemento de verdad. Por eso los militares de Colombia fueron... No, devolveron la presunción de inocencia, que es distinta. Me buscaron muy preocupados y diciendo, los militares de Colombia, los más altos oficiales, coroneles, familiares de militares detenidos, este proyecto del Centro Democrático busca hacer política con nosotros y hacernos daño, doctor Lara, ayúdenos. Y los ayudé. Ahora bien, yo creo que hay que ampliar el número de jueces... Y los dejo sometidos a los jueces politizados. Hay que ampliar ese número. Pero mire, yo le digo una cosa más allá de esa discusión que ya es vieja. La JEP y toda esta discusión no devuelve un solo puesto de trabajo, no ayuda a los padres que no tienen cómo pagar hoy la pensión del colegio, sus hijos, no ayuda a los desempleados. Es una forma que le sirve a ellos, la derecha y el gobierno que fracasó, de tapar los errores del gobierno, porque si traerla... No, 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 no mire este desastre, no mire esta catástrofe económica en la que nos metió el gobierno, mire para otro lado, mire hacia la JEP, para que no se le haga el juicio de responsabilidad por esta crisis económica tan profunda al gobierno, para que el 40% de desempleados, que es mucho más alto en Ibagué, simplemente se distraiga y deje de ir de un puñado o de sufrir su tragedia y se distraiga viendo debates anacrónicos. Ya no les dicen nada, pero eso les sirve a ellos, ¿para qué? Para ser políticos. ¿Cómo hace política la derecha populista? Dividiendo a los colombianos. Tienen que buscarse un tema, para vivir viejas peleas, viejos antagonismos, dividamos a esta mano de ignorantes, dividamos a este pueblo, démosle ahí una política social de mínimos, de 100 mil pesos, porque con eso tienen que vivir, mientras tanto nosotros distraemos la atención y volvemos a gobernar gracias a esas divisiones artificiales que creamos en los colombianos. Yo quiero buscar un proyecto de referendo que una a los colombianos, que saque lo mejor de ellos, que les devuelva la fe en la capacidad de reformas democráticas y económicas a través del sistema democrático y económico, que no divida más, que una y que resuelva la situación material, social y económica que enfrentan hoy con millones de familias de compatriotas que sufren. Sí, se nos agota el tiempo en golpes de opinión, pero quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Senadora Paloma Valencia, ¿usted va a ser precandidata presidencial? Depende, depende. Vamos a ver, yo creo que está muy temprano para candidaturas presidenciales y que lo que es importante ahorita es aplicarnos en las propuestas para la reactivación económica. Eso es lo que nos tiene que ocupar. Colombianos con capacidad de reactivarse, colombianos recuperando su empleo, su capacidad productiva y un país con crecimiento económico. Yo creo que esa es la prioridad. Habrá tiempo posterior para la campaña. Lo mismo, senador Rodrigo Lara. ¿Vas a ser precandidato presidencial? Pues es que si yo fuera uribista, yo votaría por Paloma. ¿Y Paloma votaría por Rodrigo Lara si fuera uribista? Si Rodrigo fuera uribista, votaría por él. Gracias.